A través de la Comisión Accidental, el Consejo de Medellín viene adelantando algunas reuniones con la comunidad vecina del barrio Provenza y el Parque Lleras. Las problemáticas son muchas, los acompañamos y conversamos un poco con ellos. Estamos con Dora Herrera. Dora, cuéntenos algunos de los inconvenientes que ustedes como vecinos del sector han venido presentando. Uno de los problemas principales es el ruido. El Parque Lleras y Provenza han generado mucho ruido en los edificios y ya la gente lo que ha tenido que hacer es insonorizar las ventanas porque ya no aguantan. ¿Qué pasa? Están cerrando vías para que los comerciantes saquen sus negocios y sus papeles a la calle. Entonces esto que hace genera más ruidos hacia el vecindario y de por sí este vecindario es de mucha gente de edad. Entonces realmente el ruido sí ha venido opacando. Hasta hay gente que ya ha empezado a vender sus viviendas porque no aguanta el ruido en el sector. Otro de los problemas ha sido la parte vehicular. Al cerrar las vías del sector, entonces la gente que tiene que buscar otras vías para movilizarse, entonces ¿qué hace? Llegar tarde y salir tarde de sus trabajos. Llegan tarde a sus viviendas, se les ha aumentado el tiempo para llegar a su vivienda porque la gente se parquea también mal, se parquean en cualquier sitio, no hay zonas específicas para parqueo, entonces la gente deja sus vehículos en cualquier lado y el cierre de las vías se ha perjudicado mucho de verdad el sector. Y la otra parte sí es la seguridad. Muchos de los propietarios los han atracado cuando salen a caminar, ya a la gente le da miedo salir caminando hacia el parque Lleras que lo hacía con mucho gusto para ir a zonas a almorzar. Ya la gente no sale por el miedo de que hay muchas personas en moto, los atracan, las motos llegan en contravía, atracan a la gente. Entonces eso ha opacado mucho esta zona porque realmente a los propietarios ya les da miedo salir. ¿Quién le pidieron permiso a la comunidad o reunieron a la comunidad? Vamos a colocar la calle más cool del mundo. Nadie, pero aquí no hay medición del ruido. Aquí nos tenemos que aguantar toda, absolutamente toda la huya. La prostitución y los negocios trajeron el creciente creciamiento de los apartauterios, los apartamentos de familia que volvieron apartauterios. El problema que sigue es los picos de los carros, acosando, saliendo, yo no sé qué vamos a hacer. Yo no sé también por qué permiten el parqueo de los de rumba en esta zona aquí de Catález, no sé por qué le permiten. Yo creo que eso lo es en regular movilidad. La parte económica es importante, pero la salud de nosotros se aplique previamente. Dora, hágale un llamado a las autoridades y al Consejo de Medellín que se apropien de esta problemática y busquen algunas soluciones. Nosotros como administraciones nos hemos sentido desamparados y hemos buscado por nuestros propios medios, hemos contratado a abogados para llevar derechos de petición, tutelas, hasta instauramos la última instancia, fue una acción popular, para ver si logramos obtener resultados en esta problemática que se ha venido presentando. Acompañamos a la comunidad en su territorio buscando distintas soluciones para una sana convivencia. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! ¡Gracias!